Mira, lo de Gente de Zona. Dime. Estoy re orgullosa porque es como la graduación de Gente de Zona. Ya ahora sí se graduaron. Todos recordamos la etapa de Gente de Zona, toda la lucha que se dio, toda la presión fabulosa que hizo Alex. Como Gente de Zona da el paso, da el paso en Fiki Van Fes. Siempre lo quiero recordar porque es algo de lo que estamos orgullosos todos nosotros. Donde dice el cuarto abajo de la dictadura y luego sale Patria y Vida y todo lo que ellos han estado haciendo. Pero dan este concierto en Chile, chicas, hace unos días y hace ya. Y yo siento que pasó un poco desapercibido. Porque claro, como ya se vuelve un poco costumbre, ¿sabes? Como que ya es algo normal que ellos hacen usualmente, como debe ser. Pues digo, no se le, no sé. Yo siento que no se le prestó tanta atención. Sin embargo, hay... No se te vaya bien. Sí, perdón. Sí, ok. Ahora sí, ahora sí. Decía que no se le prestó tanta atención a gente de zona, ¿correcto? Pero, porque, bueno, porque se hace un hábito y tal. Pero aquí llama la atención algo, valga redundancia, algo que es significativo. Y es que gente de zona ya no solamente va a señalar el tema de Cuba, el tema de la represión en Cuba, la dictadura en Cuba, sino que le va a hablar a pueblos chilenos. Y eso ha encendido a los comunistas chilenos, por supuesto, de Chile y Latinoamérica. Y a mí me parece ya esto un crecimiento de gente de zona, una fase superior. Totalmente. Creo que tenemos las imágenes de ellos primero para ver lo que dijeron, Liu. Ok, ok, ok. Mira, ya mi Cuba dice, buenos días, chicas. Estuve enferma y hace días no comentaba, pero no las dejo de ver. Bendiciones. Ay, mi amor, gracias. Que te mejores prontito. ¿Vale? Que te mejores rapidito. Ya mi Cuba también. Mira, aquí tengo, déjame buscarlo, porque tenía lo de los comunistas. Ok, un segundito. Y aquí tenemos a gente de zona, mi amor, gente de zona que se paró y dio un speech en Chile que, vamos, impresionante, ¿no? Lo siguiente. No es solamente gritar patribida. Y ahí te das cuenta la diferencia. Yo pienso, Ana, que ahí se puede hacer contraste con el grito vacío de Bisla Medium, el grito vacío de Sadie la Niña, el grito vacío de mucha gente, ¿no? Ellos como que están queriendo desmarcarse y decir, no, lo nuestro es a por todos y es de verdad. Y me gustó mucho, la verdad. Miren aquí. Para nadie es un secreto que es el país donde nacimos nosotros, vivimos en una dictadura de 65 años, un país donde se violan los derechos humanos, un país donde tenemos que emigrar para poder ser personas. Y en cualquier lugar donde estamos, nosotros particularmente, particularmente gente de zona, somos la voz de todos los cubanos que han tenido que emigrar de nuestro país por problemas políticos, por los abusos que existen con nuestro pueblo. Y particularmente nosotros estamos en contra del comunismo. Abajo del comunismo. Gracias, Chilo, por recibir a tantos cubanos y acogernos. No sé ustedes, pero yo que soy cubano, aquí van a haber resultados del comunismo, lo que pasa con Cuba. Por eso estamos en contra de la dictadura y en contra del comunismo. Brutal. Y representamos la libertad de los pueblos, que es lo más importante. Arriba Chile, arriba Chile. Representamos la libertad de los pueblos. Uy, qué fuerte está eso, mi amor. ¿Qué opinas? Muy brutal, muy brutal, muy brutal. Y esto lo vimos, lo vimos, que se había, mucha gente lo vio porque realmente se volvió viral en un video de TikTok. Pero, miren la reacción de los comunistas, que por eso es que lo traemos a colación varias semanas después, pero es porque los comunistas en Chile han montado en cólera ante estas declaraciones porque además, señores, esto es muy fuerte, Ana. Es muy fuerte que gente de zona que es tan querido, tan seguido a nivel internacional en toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica, en España, en todas partes, delante de un concierto, delante de Patria y Vida, hagan ese speech específico contra la dictadura, específico contra el comunismo y les diga a ustedes aquí en Chile van a ver el resultado del comunismo porque nosotros venimos de ahí, eso es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Venimos del futuro, sí. Aquí tengo lo que han dicho los comunistas, lo que han dicho los comunistas en Chile que han saltado a la yugular de gente de zona para combatir esto porque, ya te digo, esto es, esta actitud de gente de zona es muy viral y es muy fuerte, impactante en sus seguidores. Yo puedo entender que un señor cubano que además vive en Miami que no sabe lo que es el Partido Comunista, váyan a ver. apruebamelo. Se volvieron nuevos con los bots del rechazo, matémosle un saludo, no puedes cantar cualquier cosa que no sea ideal. Es ideal misma. Gente de zona nos parece muy desubicados, mega desubicados. ¿Qué se mandaron en el discurso de la vida? Nosotros estamos en contra del comunismo, amados del comunismo. Son cubanos pero viven en Miami, entiendo. El Partido Comunista, insisto, fue quizás uno de los partidos más democráticos que más apoyó al expresidente Salvador Allende. Insisto, es muy complejo que se promueva la ignorancia. Yo puedo entender que un señor cubano que además vive en Miami que no sabe lo que es el Partido Comunista, vayan a la Biblioteca Nacional nada que ver con los éxitos de comunismo en otras partes. Hay muchos cubanos en Miami. No, no conocen la realidad. No entendieron nada. No entendieron nada. Es ella misma. ¿Cómo? Hay 190 chileales que se encuentran paradas en Cuba. Hay plaga de ratones. Cada día cuenta. Se lo insistimos. Es probable que nos podríamos quedar acá. Así que les pido toda la ayuda, por favor. Jabón, escasez, papel higiénico, todo. Les pido, por favor, que nos ayuden, que compartan este video en el que necesita medicina. Anda a la biblioteca, no seas comunista. De todo. Ahí, oye, eso está... Eso es como un resumen, pero tan bueno, tan bueno. Mira, cuando yo decía que no se había prestado la atención, yo sé que se hizo viral hace dos semanas el video, pero lo refería a este ángulo específico, ¿no? Yo sentí que se había visto como otro gran gesto de gente. me refería a eso como tal, me refería a eso como tal, a contarlo. Mira, ese video tiene otras cosas, Leo. Primero, mira como dicen, y ahora vamos a ver quién es esta señora, dice, pero viven en Miami, ¿viste cómo hacen? Ustedes son cubanos de Miami. No viven en Cuba, ellos no conocen la realidad, dice, no conocen la realidad. Y el otro anormal, dice, no conocen la realidad de los otros países comunistas exitosos. ¿Cuáles son, mi amor? Señálamelo en el mapa. Señálamelo en el mapa porque me perdí esa clase, no asistí, no asistí, no fui. Hay que joderse. Pero mira, pero vuelvo y repito, el prejuicio sobre, son de Miami, el partido más democrático, ¿no dijo el imbécil este, ese boruco ese? ¿El partido más democrático? ¿Qué? ¿Qué más dijo? Dijo algo más, bueno, es que son tantas cosas, absurdas, ¿no? Tantas cosas tremendas. Y claro, el que entender, recuerde que está Boric, ahora en el poder, y todo, toda la ofensiva en Chile, el intentón de cambiar la constitución, que Agustín Laje hablaba sobre ese tema de, bueno, lo que pasó en Chile, porque al final el plebiscito no se llega a aprobar, y Agustín Laje decía que el problema era que habían puesto tantas cosas en esa constitución, que era, se contradecían entre ellos, era, la constitución era para, era una ley, no era, era como la constitución de 40, que tenía las 8 horas de trabajo, y las embarazas. los taxes, o sea, cosas así, entonces, Laje decía que dentro de esa propuesta constituyente, más bien, para decirlo con propiedad, tenía, por ejemplo, derechos, y para ejemplo, los indígenas tales, y entonces para otro pueblo tales, cuando ya tú venías a ver, tú no sabías por qué ley te ibas a regir, ni nada de eso, o sea, una locura, porque así son los comunistas de, 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 eso es la, en la constitución que estaban tratando de, de poner ahora, contra la que ya existe, ¿no? en Chile, o sea, en la nueva, estaban tratando de meter todo eso, todo eso, correcto, y no se llega a aprobar en el plebiscito, no, no, no llega, no llega a pasar, gracias a Dios, gracias a Dios, todavía hicieron esa fuerza, pero gente de eso, o sea, fue súper certero, o sea, lo van a ver si siguen en esa bobería, y el problema, y hay que decir una cosa, Chile es víctima de la ideología de género, o sea, la penetración del comunismo, el neomarxismo, como dirían palabras de erosión monasterio, entra con el feminismo, el feminismo ha sido, y la ideología de género, en general, ha sido quien ha impulsado ese, esa penetración completamente, y yo creo que teníamos a Alejandra Vaz y esta muchacha, que parece que es una líder comunista, algo así, donde hace una defensa de la pedofilia, la tenemos abajo, si quieres ponerlo, para ver qué tipo de calaña son las personas que nos están diciendo nosotros los cubanos, que tenemos que huir de nuestro país, que tenemos que exiliarnos, que tenemos que sufrir depresión, que tenemos que sufrir prisión, que nunca hemos vivido en libertad, que hemos sufrido escasez, que nunca lo hemos alimentado, que hemos pasado las peores calamidades, que somos pueblos destruidos, el tipo de cosas que defienden ese tipo de personas. Esta es la mujer que aparece en el video, ¿no? Sí, correcto. Dios mío. Para mostrar quién es, es decir, no, yo no defiendo la pedofilia, pero vas a que irse detrás. Espérate, déjame ponerlo un segundo. Porque son todos, son todos unos retorcidos, son todos unos retorcidos, todos son unos hijos así de Simón, ¿cómo se llama esta? Boguala, la feminista esta, la que era mujer de Sartre, que son todos unos enfermos mentales. ¿Sí? Mira. Yo no estoy defendiendo la pedofilia. A vos que no se malinterprete. Y lo voy a decir una y otra vez para que no se malinterprete. Yo no estoy defendiendo la pedofilia. Listo, ya lo dijiste. El que quiere decir eso es cast. Solo cast dice eso. Diciendo que la academia no puede restringir sus temáticas por miedo a la FUNA, por miedo a la cancelación. FUNA es cancelación. Y aquí sí hay cancelación. Todas las personas que han estado al lado de Olga Grau están siendo canceladas. Y han tenido que salir a explicar por qué estuvieron al lado de ella. Esto me parece absurdo. Se ha interpelado a la Defensoría de la Niñez por haber contratado a Olga Grau ni siquiera invitado. Un panel donde estaba ella. Por haber estado en un panel con ella. Acá, una fotografía donde estuvieron comentando una revista de feminismo. Este señor cast está funando a Faride Serán, a Rosa Del Vez, la rectora de la Universidad de Chile. Ahora te voy a enseñar quién es Olga Grau, presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Y a Mide Schneider, porque le encanta, ¿no es cierto?, diputada de la República. Las están funando porque están al lado de Olga Grau en una fotografía sobre un lanzamiento de una revista. Ok. De verdad que... Si quiere dejarlo ahí porque... Explícame qué es eso, porque no está mi mamá. Aquí está. Olga Grau, Olga Grau, la profesora guía de la tesis de pedofilia que comparó deseos sexuales de los niños con la dictadura. Olga Grau es académica. Acá, acá, acá. A ver, Olga Grau es quizás su trabajo... Ajá. Olga Grau es académica, filósofa y escritora en quizás su trabajo más polémico comparó los deseos de niños y niñas con la dictadura de Augusto Pinochet. Ambos señalagrados representan formas de violencia cultural y política. Según destaca la profesora titular de la Universidad de Chile, los relatos de la realidad ficción cuentan el deseo y el placer que pudo experimentar una niña con un viejo que la manoseaba no se sintió abusada como tampoco un hermano por otro hermano. Ahí lo dejo. Ay, por favor. Por favor. Por favor. Claro, cómo no van a... Si te reúnes con ellas, si te haces fotos, si vas a sus conferencias, si la aplaudes y la apoyas, por supuesto que deberían votarte de todas partes. Esos son los comunistas que le estaban intentando hacer una funa, una funa es cancelar, es hacer eso, una funa, a gente de zona. No, mi amor. Esos son los... Ese es el material humano que... de los comunistas, Leo. Tremendo, tremendo. Mira, en la encuesta de nosotros que precisamente tocaba el tema este sin querer prácticamente por la pantoja, pero viene a colación aquí, dice el 97% de los votantes no estaría con el novio o novia de su hija, eso es muy bajo. El 3% dice sí, eso no tiene nada de malo. Ese 3% Esos 3% deben ser los comunistas. Eso tiene que ser sin duda, tienen que ser los comunistas, olvídate de eso, muchacha. Esos 3% están perdidos en el llano, caballero. A ver, déjame, ¿por dónde íbamos que me perdí un momentito? Chilenos, por favor, ¿qué era eso? No, no, ya eso todo, ya se cerró eso. ¿Realidad? Ya cerramos el tema, eso era como alguien apoyando a gente de zona, pero es repetitivo, no es necesario, creo. Ay, coño, pero me dejaste ahora con el eso, ¿cómo es? ¿Ponemos los que están en contra y no vamos a poner los que están a favor? Ah, bueno, ¿qué es lo que vamos a poner? Ponlo, ponlo, si lo tienes ahí, ponlo, imagínate, tú eres la que lleva, tú eres la que lleva el, ¿cómo se dice? el switcher aquí. Ponlo, ¿cómo lo pusiste? ¿Cómo lo pusiste? Yo no lo he visto. Ahora me dejaste con ganas de verlo contra. Los que están a favor de gente de zona, estos están chilenos dependiendo porque no vamos a poner los comunistas. Espérate, espérate. No, muchísima gente, yo creo que, bueno, el plebiscito fue la demostración de que el pueblo chileno todavía puede tener salvación, o sea, no es tan, no es tan oscuro, no sé, nos gustaría pensar que sí. Y es súper importante, Ana, porque date cuenta que esa, esa, constitución la han atacado porque era la de Pinochet, etcétera, pero hay que decir que esa constitución ha llevado a Chile a ser la economía más fuerte de Latinoamérica durante años. El país de Latinoamérica que mejor ha vivido por mucho, a todos los niveles, a niveles de libertad, a niveles de free mercado, a niveles de derechos humanos, a todos los niveles. O sea, no se puede negar. Lamentablemente, los políticos de derecha ahí han sido flojos, han sucumbido a las protestas estas violentas de la izquierda, etcétera, como le pasó a Piñero, pero, bueno, están ahí dando la batalla. Vamos a ver esto que me llamó la atención, que eran los chilenos que están apoyando lo que hizo Gente de Zona. ...emigrar de nuestro país por problemas... Perdón. ...particularmente, Gente de Zona, somos la voz de todos los cubanos que han tenido que emigrar de nuestro país por problemas políticos, por los abusos que existen con nuestro pueblo y particularmente nosotros estamos en contra del comunismo. Abajo del comunismo. Gracias Chile por recibir a tantos cubanos. Pero yo que soy cubano, aquí van a haber resultados del comunismo, lo que pasa con Cuba. Por eso estamos en contra de la dictadura y en contra del comunismo. Y representamos la libertad de los pueblos que a los más importan. Eso está duro. Es que ahí tú dices que el chileno no habla, es solamente el chileno haciendo así a lo que dice la gente. Al final habla algo, sí. Oh, habla. Sí, pero es que los tictos son muy incómodos de mover. Sí, qué difícil cuando lo vea es muy difícil. Pero hay muchísimos videos. Cuando tú vas a TikTok, yo no consumo TikTok. Yo soy muy, no lo entiendo, no lo comprendo, no sé, me parece que es una información entre las otras, entre las otras. Bueno, lo hicieron los chinos para eso mismo, para que tú no lo no puedas en tu vida y sea así, en fin, never mind. Es solamente una nota al pie. Pero hay muchísimos videos en TikTok de Chile nos apoyando, creo que en la mayoría, la verdad. Y hay todavía una derecha fuerte, una especie de derecha fuerte en Chile, ¿no? Que ha luchado a favor de la vida, que se ha enfrentado, lo que pasa es que la feminista está dentro de una turba muy dura, muy fuerte, y Cuba tiene las manos metidas ahí. más de 53 cubanos, recordemos que cuando la quema del transporte público por estos criminales, vandálicos, vándalos todos, pues por lo menos 53 cubanos, agentes de la seguridad del Estado, por supuesto, estuvieron documentados en Chile y siempre el castrismo ha tenido sus ojos y su objetivo sobre Chile desde Allende, que fue el primer experimento de Fidel Castro para llevar el marxismo como método al poder mediante las elecciones, ¿no? Fue con Allende ese primer gran experimento, recordemos que Fidel Castro estuvo en el Bogotazo, etcétera, etcétera. Entonces siempre Chile ha sido un objetivo y por supuesto luego una gran espina para ellos porque al ser tan exitoso por tantos años, pues no se podían esos unos miserables, envidiosos y muy oscuros, ustedes los conocen, entonces dicen no, que eso también que joderlo, ¿eh? Y además que era como el la galleta en su cara, ¿no? Porque era como decirles, mira, los que no son comunistas son los únicos que son exitosos. Es correcto. Es una prueba irrefutable, ¿no? De que el comunismo no funciona.